Los hechos en el penal de Topo Chico son sumamente lamentables y dolorosos. Entre Z y Z, son unos recién ingresados al penal. Criminales son los que tienen el control del centro penitenciario. Nada que ver con comportarse o estar a la altura de un hombre de Estado. Donde habrá seguramente la asunción de responsabilidades por acciones o por omisiones. TV, primero las últimas. Primero las últimas. La batalla de Topo Chico no es huérfana, tiene muchos padres. Revela la crisis nacional del sistema carcelario y de justicia penal. Que tolera, fíjese, el autogobierno del 70% de las prisiones en manos criminales en México. Otra razón, el hacinamiento de reos de alta peligrosidad junto con presos del fuero común. Esto como consecuencia de artimañas judiciales. Están ahí porque los jueces los dejan ahí. No los trasladan a donde deben porque los presos se defienden con abogados y con lana. En las 418 prisiones sobrepobladas del país, no existen mecanismos para prevenir hechos como el ocurrido en horas de esta madrugada allá en Monterrey. Gobiernos de los estados de la república evaden la responsabilidad. Sobran diagnósticos, sobran recetas, falta voluntad para extinguir las llamas del infierno grande de Topo Chico, por ejemplo. Usted está con uno, uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. Pues sí, una de las peores tragedias en la historia del estado de Nuevo León y del país ocurrió durante la madrugada de este jueves. Una riña entre sicarios Zetas por el control del penal de Topo Chico dejó 49 presos muertos y una docena de heridos graves. Es una de las peores tragedias, le digo, en la historia nacional de cárceles. Fue una noche de terror, según cuentan los testigos. Los internos se enfrentaron con armas pulsocortantes y a palos. Pretendían atacar la zona de reclusión femenil. Un custodio disparó al menos en dos ocasiones abatiendo a un agresor en defensa de las presidiarias. La turba prendió fuego al área de víveres. Fue cuando se creó un verdadero incendio. Las agresiones continuaron durante casi dos horas. Al enterarse familiares de los reclusos llegaron inmediatamente al centro penitenciario en busca de información acerca de sus seres queridos y familiares. Lograron ingresar a las instalaciones y se enfrentaron con las autoridades. Minutos después, fueron desalojados por personal de seguridad. Desde el exterior, aventaron piedras y palos. Exigieron se diera a conocer una lista de los heridos o los muertos. Pegados a las rejas, lo acaba usted de ver, gritaban los nombres en espera de recibir de parte de la autoridad alguna respuesta. La gran cantidad de personas bloqueó la circulación en la avenida Aztlán, en la capital de Nuevo León, en Monterrey. La tragedia en el viejo penal de Topo Chico es una cárcel que tiene 47 años. Es la primera bronca para el bronco. El primer gobernador independiente de Nuevo León que ha quedado bautizado por un baño de sangre. Todo comenzó alrededor de las 11 de la noche con 30 minutos de ayer miércoles, cuando grupos rivales de Zetas se enfrentaron en el interior de Topo Chico por el control del penal. Esta, esta es la crónica. Así inició la madrugada de este jueves en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Una reña que comenzó alrededor de las 23.30 horas del miércoles puso en alerta a autoridades y familiares de los internos. La movilización en el exterior del penal se registró desde temprana hora. Como parte del protocolo aplicable, se estableció un cerco de seguridad alrededor del centro penitenciario. Hubo momentos de gran tensión protagonizados por los familiares que clamaban información por parte de las autoridades. Después dijeron que a las 7, después a las 9 y ahora, ¿qué horas? Desde las 12 de la noche nos dijeron que había un motín y no han querido salir a darnos respuestas. ¿Qué fue lo que ocurrió, directora? La directora del penal, Gregoria Salazar, salió a las puertas del penal para entrevistarse con familiares de los internos, pero los ánimos no bajaron de intensidad. Fue una rilla de los personales del Rondín con C2 y C3. ¿Qué fue lo que quemaron? Colchones. ¿C2 y C3 o C1 y C2? C2 y C3. El pericialista está haciendo su trabajo. Ya cuando ellos terminen, entonces nosotros pasamos a tomar la lista. Los inconformes bloquearon algunas de las calles aledañas al centro penitenciario y derribaron una de las puertas de entrada. Algunos de los presentes no podían evitar las lágrimas ante la incertidumbre del estado de sus familiares. Clamaban por nombres que no les dieron. Alrededor de este mediodía, las autoridades penitenciarias permitieron el acceso de familiares para que ellos mismos identificaran y comprobaran el estado de su interno. Servicios periciales realizó el levantamiento y traslado de cuerpos al servicio médico forense, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Fuerza Civil, Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Las autoridades continúan resguardando a las instalaciones del penal de Topo Chico. Con información de Araceli Chantaca, UNO TV. Vamos a mantener este cintillo, esta banda roja en la parte baja de la pantalla, donde estamos poniendo los nombres de los 49 muertos hasta este momento identificados como víctimas de este enfrentamiento violento en el penal de Topo Chico, allá en Monterrey. En la pantalla, les seguimos mostrando imágenes de este enfrentamiento grabada supuestamente por vecinos del penal. Primero se observa una columna de humo y algunas personas en el patio del penal, del reclusorio. La cámara gira en diversas ocasiones y se aprecia cómo más personas han llegado al lugar poco a poco. Los reos dentro de las instalaciones se agrupan, internos corren, se empujan. En cierto momento se observa cómo golpean en repetidas ocasiones a una persona quien ya está tirada, golpeada en el suelo. Esta fue una batalla, le digo, entre gente del mismo grupo criminal, el grupo de los Zetas. Usted sabe esta peligrosa banda que tiene una gran, gran presencia en el Estado de Nuevo León, que se ha caracterizado por ser la banda más violenta de criminales organizados, dedicados al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al secuestro de personas, dedicados a la extorsión, con presencia grave. No solo en Nuevo León, también en Tamaulipas, el Estado de Beacruz y otros puntos de la República Mexicana. Aquí estamos mostrando las imágenes captadas por alguna cámara vecinal del interior del penal, el momento en que se daba lo que en un principio se pensó era un motín, cuando en realidad se trató de un choque entre fuerzas de uno y de otro jefe Zeta, ambos recluidos. Uno de los jefes Zetas llegó en noviembre apenas, el famoso Zeta 27, según ha sido identificado, y quiso disputarle el control del penal, el autogobierno del penal, a otro sujeto apodado el Credo. Ambos, le digo, de la misma banda, pero enfrentados, finalmente dentro del penal. ¿Por qué? Porque ese penal no se rige con leyes impuestas por la justicia. No. Ese penal, como otros muchos, como el 70% del resto de los penales del país, se rige por las reglas que imponen los criminales. Se rigen por lo que se llama autogobierno, donde los que están dentro, presos, son los que dicen lo que se tiene que hacer, y donde los custodios y funcionarios obedecen lo que los presos quieren realizar o quieren hacer. Le digo, este enfrentamiento ocurre debido a esta circunstancia de autogobierno. Esto nos explicó hace unos momentos en entrevista el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Digamos, es un enfrentamiento por el poder, por el mando. Por el autogobierno en el penal, así es. ¿Qué es eso del autogobierno, Renato? El autogobierno es que los criminales son los que tienen el control del centro penitenciario. Lamentablemente, en muchos penales del país, no es una cuestión de Nuevo León o de Monterrey, eso acontece en buena parte de los penales de nuestro país. En cerca de las 389 cárceles que hay a nivel nacional, en más del 70% tenemos hacinamiento, tenemos condiciones de ingobernabilidad, saturación. Es un tema que frecuentemente se reitera en las reuniones con los gobernadores de los estados. Hay excepciones, por supuesto. En el caso de Chihuahua, sin duda es una de ellas, el propio sistema penitenciario federal. Tenemos que evitar que haya autogobierno, corrupción, desorden, sobrepoblación, que el salario de los custodios sea menor a los 5 mil pesos al mes. ¿Cuál es la situación en este momento prácticamente a 23 horas de ocurrido este enfrentamiento en el penal de Topo Chico? Vamos a enlazarnos con la periodista Magda Guardiola, enviada a Monterrey, Nuevo León, en una colaboración especial con 1TV Noticias. Magda, te saludamos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues comentarte que en estos momentos la situación vuelve a ponerse ríspida aquí a las afueras del penal de Topo Chico. Desde las 18 horas, más de un centenar de elementos de la Policía Federal, de la Fuerza Civil, del Ejército, pues ingresaron a este Cerezo con equipos antimotines. El hermetismo prevaleció por largos minutos, como ha sido todo el día en esta situación. Sobrevino después una multitud de familiares que esperaron todo el día para ingresar y que a pasos de lograrlo fueron sacados para realizar un cateo en el interior del penal de Topo Chico. El cateo pues estimaba que durara hasta la medianoche, pero esta fue la hora que les dieron los custodios que se encuentran aquí en el Fuerza Civil, propiamente elementos que les dieron a los familiares. Pero bueno, pues déjame comentarte que alrededor de las 20 horas comenzaron a salir grupos pequeños de elementos de la Policía Federal, luego otros grupos de antimotines de Fuerza Civil y prácticamente han entrado y salido ambulancias, también han salido vagones y también han salido patrullas con internos adentro de estos vehículos para ser trasladados. No se sabe a dónde porque hay mucho hermetismo. La gente, como te comentaba al principio, pues está ávida de información y de hecho esto es lo que ha causado la ristidez en estos últimos momentos aquí a fuera del penal. Hace unos minutos hubo un conato de violencia porque los familiares exigen saber los nombres de quiénes son los trasladados en estos vehículos que te comentaba y bueno, pues la policía, lejos de tranquilizar a la gente, la está molestando, la insulta. Incluso han estado amenazando con que si continúan este tipo de agresiones verbales o este tipo de exigencias a los custodios que están aquí en la reja, pues van a ser castigados los internos que están en el interior de este centro de readaptación social. Es decir, comentarte que también les han comentado que para mañana, a partir de las 9 de la mañana se van a reiniciar las visitas para los familiares, pero bueno, pues este es un dato extraoficial. Lo han comentado los custodios, pero no es una situación oficial por parte del gobierno de Nuevo León, Pepe. ¿Qué ha dicho la autoridad neoleonesa? ¿Qué ha dicho el bronco que tiene con esto su bautizo de sangre y su primera bronca? Pues hasta el momento nada, Pepe. La rueda de prensa que dio a media mañana fue lo único que se comentó cuando dijo que había 52 personas sin vida, que bueno, pues finalmente después a mediodía rectificaron las cifras y hasta el momento solo se sabe que hay 49 personas sin vida y 16 heridos, 5 de ellos de gravedad. La gente que se encuentra en el hospital universitario, pues con sus familiares heridos y hay gente también en el centro, en el servicio médico forense. El acceso a prensa a estos lugares no ha sido posible. Hay un cerco de seguridad importante alrededor del hospital universitario y bueno, pues nada más pueden ingresar los familiares directos de los internos, Pepe. Mira, Magda, vamos a poner al aire en este momento aquí en 1TV Noticias imagen y sonido de declaraciones hechas por el gobernador en una conferencia a los medios de comunicación y a la opinión pública, claro, todavía antes, antes del mediodía no se tenían todavía datos precisos de lo ocurrido. El gobernador estaba hablando de 52 muertos cuando menos. Sin embargo, después esta cifra fue ajustada a 49 personas fallecidas. Esto dijo el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco. Los hechos en el penal de Topo Chico son sumamente lamentables y dolorosos para todo el estado de Nuevo León. Estamos viviendo una tragedia derivada de la situación tan difícil que se encuentran los centros penitenciarios. A las 23.30 horas del día de ayer se reportó un enfrentamiento entre internos del penal del Topo Chico. Durante el enfrentamiento varios reados prendieron fuego a las bodegas de víveres sin afectar las áreas de dormitorio. Alrededor de las 1.30 horas de hoy, tras la intervención de la autoridad penitenciaria, la situación quedó bajo control. También desde esas horas, elementos del ejército mexicano, la Marina y la Policía Federal apoyan las tareas de vigilancia en el penal del Topo Chico. Quiero subrayar que queda descartada la existencia de fuga alguna o intento de esta, así como el uso de armas de fuego. No hubo infantes ni mujeres heridas. Fue en las áreas denominadas el C-2 y el C-3. En ese momento decía el gobernador Jaime Rodríguez que no hubo el uso de armas de fuego. Sin embargo, un poco después, la propia autoridad neoleonesa reconoció que cuando menos un custodio, ya se lo expliqué hace un momento, disparó al menos en dos ocasiones. Sucede que la turba presidiaria se dirigía a intervenir en la zona de reclusión femenil del penal de Topo Chico para impedir que las mujeres fueran agredidas dentro de sus celdas por la turba presidiaria. Repito, el custodio hizo, cuando menos hay evidencia, hizo un par de disparos. Se estima, no se ha precisado, no se ha confirmado, que quizá con uno de estos disparos abatió a uno de los 49 que perdieron la vida. Ante toda esta situación, también habló Miguel Treviño de Hoyos. Miguel Treviño de Hoyos es quien ya precisa exactamente el número de víctimas. Bueno, es Miguel Treviño el que iba a anunciar, desgraciadamente se perdió el sonido, pero yo se lo platico, créamelo, así lo dijo, precisó, son 49 las personas que perdieron la vida en todo esto. Magda Guardiola, muchas gracias por esta comunicación, nos mantenemos permanentemente en contacto. Seguimos pendientes, doctor. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El presidente de la República es informado del desarrollo de la situación a través del Gabinete de Seguridad. En su cuenta de Twitter, el presidente Peña escribió varios mensajes. En el primero expresó, mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico. A continuación, publicó deseo, una pronta recuperación a quienes resultaron heridos. Tenemos contacto telefónico en vivo, en directo, con uno, con el señor gobernador del Estado de Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Gobernador, Jaime, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo, Pepe. Estamos a la orden. Al contrario, estamos tratando de acomodar todas las fichas de este complicado rompecabezas. Jaime, ¿Hubo o no balazos? Hubo dos disparos o tres, es lo que me comentan. Un solo disparo, perdón, aquí tengo al procurador. Es un solo disparo, que sí se encontró la bala en uno de los reos. Este disparo lo realizó un custodio. Así es. En defensa de las reclusas. Así es. Porque iban para allá contra ellas. Así es, iban a la zona de las mujeres y él estaba protegiendo a las mujeres. Hizo un disparo para contenerlos y evidentemente ese disparo sí tuvo... Ahí muere uno de los que llegaban. No sé si murió en ese momento o no, pero es algo que nos da la atoxia en este momento. ¿Había niños dentro del área femenil en el momento del ataque? En el penal hay mujeres que tienen a sus hijos pequeños. La ley lo permite. La madre, los niños no pueden dejar hasta dos años. Pero no había ahí riesgos, obviamente, en esa zona. Eso se dijo al principio porque alguien especulaba ahí que estaban en la visita conyugal o cosas así. Cosa que no es cierto. Hay mujeres y obviamente la gente afuera dijo hay mujeres. Pues sí, efectivamente hay mujeres. Y hay niños. Gobernador, hay un muerto probablemente por disparo, pero hay otros 48 muertos más. ¿Cómo murieron los demás? ¿Hay quemados? ¿Hay golpeados? Hay quemados cinco. Cinco hay golpeados. El resto con arma punzocortante, con botellas, con vidrios, con palos, con lo que se encontraron ahí en el camino. ¿Cuál es el origen de este enfrentamiento sangriento? El control del penal, que es un penal ya muy viejo, un penal sobrepoblado, un penal donde tiene reos del pueblo común y reos federales. Un penal que tiene y ha tenido siempre conflictos. Entonces nosotros estamos trabajando en este tema, un penal que tampoco tenemos los suficientes custodios para darle completa seguridad a una sobrepoblación. Y obviamente la falta de recursos también para sostener estos penales de mejor manera. ¿Ha influido en algo, Jaime, el hecho de que al asumir, al tomar posesión como gobernador del estado de Nuevo León, no quisiste retomar, porque no te dio la gana, o tú explícanos por favor, no quisiste retomar el convenio de coordinación en materia de seguridad pública? Mira, esa es una mentira de Televisa y de Goyo Martínez, que no sé qué tiene este hombre, si aquí nació en Monterrey, es un ciudadano de aquí de Monterrey. Eso no es cierto. El convenio fue terminado en septiembre del año pasado. No lo renovó la administración anterior. Sí. Ese convenio no lo renovó la administración anterior. Para mí, yo llegué, no existía ese convenio. Es decir, y eso fue una terminación del convenio desde el mes de septiembre del año pasado. Nosotros renovamos la negociación con el Ejército, tenés así que acá estuvo el secretario de la Defensa, con quien yo he compartido muchas de esta actividad de seguridad, y nos dio la aprobación de la renovación del convenio. Nos pidió esperarnos a que estuviera acá la policía militarizada, que ya está acá. Y nosotros tenemos ya vivo este convenio, que lo terminamos de negociar en el mes de diciembre. ¿Cuál es el origen, Jaime, gobernador? ¿Cuál es el origen del conflicto? Es un problema por el autogobierno, entre miembros del mismo grupo de diferentes bandos que pretenden hacerse del control interno. ¿Por qué en las prisiones, o en esta prisión de Topo Chico, mandan los criminales? Mira, hay decisiones de los jueces también, que también no han tenido un sentido, un criterio, un sentido común. Por ejemplo, este reo, el Z-27, es un reo peligroso, hoy nos dio demostrado eso. A un magistrado de acá, del circuito unitario, determina que se ha trasladado de Matamoros, que es una penal, un Cerezo federal, que tiene condiciones de seguridad mejores que el Topo Chico, lo envía al Topo Chico, y hoy mira las consecuencias que tenemos. El otro reo, el otro reo, que se llama el Credo, que tenía un control sobre el penal, que no lo pudimos sacar del penal, porque se amparó y un juez le otorga el amparo contra el traslado a un Cerezo federal. Sí, ahí encontramos las razones, pues, porque todo tiene un origen, tiene una razón, nada ocurre por casualidad. Nos está informando nuestra reportera, que está afuera del penal, gobernador, nos está informando que hay mucho movimiento, que entran y salen vehículos, en algunos de los cuales salen algunos internos. Estamos teniendo control del penal, está ahorita en la fuerza federal, y vamos a tener actividad ahí. Le quiero decir a los ciudadanos que estamos en el control, hay 360 policías ahí de la fuerza federal, más policías nuestros que estamos revisando todo. Hay periciales todavía dentro del penal, hay un equipo de investigadores hacia el interior del penal. Estamos haciendo el trabajo que se necesita hacer. Hay 14 ministerios públicos adentro. Tenemos que hacer toda la investigación. Finalmente, gobernador, ¿se fincarán responsabilidades para la directora Gregoria Salazar, en fin, para los custodios, los directores del penal? Estamos investigando, no puedo yo predecir ahorita una circunstancia que no tengo conocimiento completo. Estamos, hasta que no tenga yo la información completa de lo que están haciendo nuestros investigadores y nuestros agentes del ministerio público adentro, podemos tomar decisiones en lo que tenemos que hacer respecto a eso. Si hay responsabilidad, obviamente la haremos valer. ¿Fue un bautizo de sangre? Pues mira, compadre, gobernar en este país es complicado. Yo estoy acostumbrado a las adversidades. Si estoy aquí al mando, aquí tengo toda la noche y todo el día de hoy. Estaré todo el tiempo que sea necesario hasta restablecer esta tranquilidad del interior del penal y en tranquilidad del Estado. Esa es mi responsabilidad. Es una decisión que yo tomé de buscar ser gobernador y estoy aquí asumiendo la responsabilidad. No me hago por un lado, aquí estoy al frente y estoy respondiendo a toda la opinión de la opinión pública, a la opinión de los ciudadanos de Nuevo León. Estoy al frente y estaremos al frente hasta resolver los problemas. Muchas gracias, gobernador. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jaime Rodríguez. El Bronco, primer gobernador independiente del Estado de Nuevo León. Gracias.